Si, mi viejo era muy pobre A veces no hago changas y otra soy peón de albañil Pues no me dan trabajo si no soy perito mercantil La sociedad dice que soy un marginado más La misma que me usa para poder escalar El Marginal me llama El Marginal Y ya hay que enseñar La issue nunca oído El Marginal es un minuto Es un minuto Sin un minuto